Les presenta un espectáculo diferente ante ustedes mortales Urban DJ, incomparable Frankens y Music Producciones Festival Alcino, volumen 1 En creatividad del staff de DJ Perrea, sandunguea, bailotea Búscate a tu gata y yaquea La noche está a fuego en la disco Todo el mundo está bien loco y nadie quiere y se está afuera Perrea, sandunguea, bailotea Búscate a tu gata y yaquea La noche está a fuego en la disco Todo el mundo está bien loco y nadie quiere y se está afuera Aguanta chiquilla aguanta Siente a mi socio Elby que se levanta Te rozas allá abajo y te pones sata A ver si la bella que era tú le mata ¿Qué? Aguanta chiquilla aguanta Siente a mi socio Elby que se levanta Te rozas allá abajo y te pones sata A ver si la bella que era tú le mata ¿Qué? Aguanta chiquilla aguanta que eso me encanta En la casa con tu mãe te pita la santa En la calle conmigo eres una santa Manda, dime a quien te manda Manda, este Elby te manda Aguanta chiquilla aguanta Muévete y perrea Sandunguea, bailotea Búscate a tu gata y yaquea La noche está a fuego en la disco Todo el mundo está bien loco y nadie quiere y se está afuera Perrea, sandunguea, bailotea Búscate a tu gata y yaquea La noche está a fuego en la disco Todo el mundo está bien loco y nadie quiere y se está afuera Perrea, sandunguea, bailotea, bailotea, búscate a mi socio Elby que se levanta Búscate a tu gata y yaquea La noche está a fuego en la disco Todo el mundo está bien loco y nadie quiere y se está afuera Único Ven, ven, va afuera ¿Qué será? Aguanta Escuchas el Festival Agustino 2017 Frankenstein Music Producciones Urban DJ Y de gato Y de gato le pasamos rezao Pate encima, dale duro mas Dale, dale duro mas Pate encima, dale duro mas Dale, dale duro mas MINSV McKinsey Music Producciones MINSV Pate encima, dale duro mas M1 M1 4x4, 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 4x4 Cual es su papel, Tomasa Todos los días se viene hasta por la grasa Doble junto a la bolsa Avanza y arrasa El que fue dos casas Si eres bravo amenaza Dele que hay ahí, capa la terraza Deja en este pueblo de raza ¿Qué te va a dar? Escuchas el Festival Agustino 2017 Urban DJ Incontrable Búscanos en Facebook Como Frankenstein Music Producciones Y encontrarás esta y muchas más producciones con clase Yo que la puse mal Poniéndole sabor a las mezclas Somos Frankenstein Music Producciones Festival Agustino Volumen chino Incontrable El staff de DJ Ahí es que se me pasa a mí Yo te tengo Allí no pasa sin ti El salón no está pobre Si no escuchas que hay un beso ¿Por qué vale eso? Un beso Deja en este pueblo de las mezclas ¿Por qué me quiere besar? Yo que la puse mal La quiero tocar Yo que la puse mal Chica aguanta 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 Vino con el más suelto y ahora no hay rey. Te cojan bulto que a todita me la llevo. Que tú querés que te diga. Cuando se siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma. Que estás en falda y se te vedó. Traqueaste. Mi combo te hizo. Cuando se siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma. Que estás en falda y se te vedó. Traqueaste. Mi combo te hizo. Esta sombra que a todo yo me la llevo. Bambino al fin, dueño de que juego. Mata no la lío a la con el más huevo. Suelta, suelta. Sin miedo. Me dicen que usted no rompe un plato. Por tu cara se ve lo que andas buscando. Después de par de palo, un caco, un saco. Dejala caer. Solo la va a caer. Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma. Que estás en falda y se te vedó. Traqueaste. Mi combo te hizo. Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma. Que estás en falda y se te vedó. Mi combo te hizo. Ahora yo pongo el boom. Mira pa' aquí. Tú no vengas, ahora venimos a partir. Nos vamos a dormir. No se me ponga difícil. Hoy vine a calentar la misi. Boom. Se le vedó. Mami como teligón. Tú eres la sensación. La asesina de la disco sin discusión. La peleta está abajo y sin pantalón. Me da en falda. Tú me guillen la alma. Al reggaetón le trae el cuerpo y el mamá. Te ves tan linda en esa cortita. Mini, mini, palpa, sigo en solita. Dejala caer. Sola va a caer. Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma. Que estás en falda y se te vedó. Traqueaste. Mi combo te hizo. Le ves como a friki con actor y el porno. No me asusta mi receta preferida. Déjame pasarte la lengua por la espinilla. Embarrarte de todo latina. Hay mucho que tu trinco para la ofrecercina. En las paredes, en el suelo, en la cocina. Dice, eres mi dulce femenina. Boom, boom. Como porcina. Festival Agustino, volumen uno. En creatividad. El staff de DJ. Urban DJ. Incomparable. Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma. Que estás en falda y se te vedó. Traqueaste. Mi combo te hizo. Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma. Que estás en falda y se te vedó. Traqueaste. Mi combo te hizo. Tituo al bambino. Randy. Simplemente no fallamos, no jugamos. Toma. Life Music. El Internacional. Tituo al bambino. Mi lagueto, yo, Juan y Randy. No hay pa' nadie pa'. Top of the line, pa' Unlimited Edition. DJ Jam. No hay pa' nadie pa'. Dector in the green. Life Music. La Gloria es de mí, yo te lo diga. La Revena. Yo me encantaba. Estamos llenando. Estamos llenando. Por bandillas, incontraable. Encuentra las mejores producciones con los DJs oficiales de Frenkenzi Music Producciones. Frenkenzi Music Producciones. Si tú quieres que te lleve a disfrutar otro nivel, andamos sin límites, va el mintandil. Arriba la botella de Don Perry de mujer, dale, rompe el suelo, mujer. Acércate a mí, a mí, a mí, rompamos los esquemas. Báilame así, 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 Skype por la lenta. Acércate a mí, a mí, a mí, rompamos los esquemas. Báilame así, 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 Skype por la lenta. ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras de mí. Porque ya me cansé de no tener tus labios cerca. Estoy tú y tú y tú y tú y maña sintiéndote la del poder. Siempre gana sabiendo lo buena que es y averigüe que esta noche va a caer porque yo sé que cuando me ve se acerca a mí, a mí, a mí, a mí, rompemos los esquemas. Báilame así, 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 Skype por la lenta. Acércate a mí, a mí, a mí, rompemos los esquemas. Báilame así, 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 Skype por la lenta. ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras de mí. Porque yo me cansé de no tener tus labios cerca. ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras de mí. Porque ya me cansé de no tener tus labios cerca. Chup up a anuncia. Chez guap to me. Chante. pię. Me está rompiendo. No mamas most it. Un ene. Lyroban, DJ. V tengas música. Está bien. Vengás solos. RegŅتran. Dame. Oh, no, 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 no. Oh, no. Un sonario Te pone una trampa Primero se deja querer Te levanta el cielo Y luego te deja caer Y nega una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregunta bien Le dice la ruta Festival Agostino Volumen 1 Increíble El staff de DJ Frinkens y Music Producciones Le dice la rompe corazones Falsas, ilusiones No esperes que cae con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Misiones un hombre Y el diablo se esconde Ve como un trofeo a todos los hombres Dice que te ama Y es que algo se trama Te tiene dormida Haciéndote la cama Todo lo que se propone Ella lo consigue Quiere enamorar si no se decide No te va a dar el cielo Y no hay que la obligar Y es difícil que tú la olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no cansa Te engaño y aún no pierde la esperanza No Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no cansa Te engaño y aún no pierde la esperanza Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me enamoró ya la minora Me dijo que estaba sola Le llamo lo insaciable Que la cama me devora Toda la mente me controla Hace 24 horas No sabe lo que te espera Y sorpresas en la caja de tu moda No, 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 no No lo que haga va a ayudarte No, no, no Quizás te cure con el tiempo No, no Pero esa marca va a quedarse Porque esa es su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no cansa Te engaño y aún no pierde la esperanza No Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no cansa Te engaño y aún no pierde la esperanza No Le dicen la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dicen la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Falsas ilusiones Falsas ilusiones Falsas ilusiones Reggaetónica Ya se que rompa la ponca histérica Música Más movida Que la exótica Entran bótica Quieren música Más movida Reggaetónica Ya se que romen la ponca histérica Música En la disco a todos les gusta Estadita yo la traigo y hago que se luzcan A los hombres aún porque hace que les gusta Hablan con el sucio y me les trae la desajusta Paga desde el party Mucho al God y Marty En la discoteca Música de Stambi Mucho movimiento Lucy a la mami Y los tijeritos Casamos en el VIP Todos quieren jodas Hasta el otro día Pero todavía el escándalo no termina Desde aquel 24 horas hay guía Con el trá 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 Se queja aditiva Festival Agustino Volumen 1 Entran bíblica Se queja aditiva Con el trá 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 Con el trá 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 Con el trá 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 Con el 24 horas hay guía Música Más movida Bien exótica En la bótica Quieren música Más movida Reggaetónica Ya sé que es culpa La bótica Música Más movida Bien exótica Entran bótica Quieren música Más movida Reggaetónica Ya sé que es romper La bótica Tiene la barra Tiene de chicas Focas tomando cervecita Con poca ropa Petitita Tiene la foto y la publican Todo se vale Todo es legal Donde posible puede pasar No hay que dañar Tiene señal Original Es difícil Sube volumen pegagoso Música Para lo mega ruidoso Tocan de mi perrito chicloso Suena en la calle Candaloso Redes sociales activo El género también activo Ropi de la calle Codizo De corillo Al callao Música Pa que baile Con el trá 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 Muévete Muévete Música Pa que baile En la malina De todas las lenguas Va el rey Música Más movida Bien exótica Entra en bótica Quieres música Más movida Reggaetónica Ya sé que es urba La pop isterica Música Más movida Bien exótica Entra en bótica Quieres música Más movida Reggaetónica Ya sé que es romper La pop isterica Más movida El nuevo es sencillo El verdadero Carreter party Música del plan Yoseks Más movida Música 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 Andra Ball Mucha Juego quieren Juego quieren Juego quieren Juego quieren Joda Gracias Viva la pop lista Ser un cantante Ir a viajar Dinero y fama Sin ti no es nada, mis mujeres me buscarán Pero te amo y nadie ocupa tu lugar Contigo es que viajé en tu piel, me gusta que te me enferman Si tú quieres ir, voy a buscar, la montaña matará Yo subiré, quiero todo contigo, sin ti no lo haré Contigo es que viajé en tu piel, me importa que te va a enfrentar Si tú quieres una estrella, la voy a buscar, la montaña matará Yo subiré, quiero todo contigo, sin ti no lo haré Mansiones frente al mar, avión privado y más Pero no, pero no se siente igual Yo cantaré, en un concierto cantaré Pero en la noche ese vacío no llenaré Cuando yo te pienso, paso sonriendo Yo te lo juro, tú eres mi felicidad Te lo diré, por ti me arriesgaré Yo y todo lo que tengo, esto es real Contigo es que me siento bien, no importa que te va a enfrentar Si tú quieres una estrella, la voy a buscar La montaña matará, yo subiré, quiero todo contigo, sin ti no lo haré Contigo es que me siento bien, no importa que te va a enfrentar Si tú quieres una estrella, la voy a buscar La montaña matará, yo subiré, pero todo contigo, sin ti no lo haré Cuando yo te pienso, paso sonriendo Yo te lo juro, tú eres mi felicidad Te lo diré, por ti me arriesgaré Yo y todo lo que tengo, esto es real Contigo es que me siento bien, no importa que te va a enfrentar Si tú quieres una estrella, la voy a buscar La montaña matará, yo subiré Contigo es que me siento bien, no importa que te va a enfrentar Si tú quieres una estrella, la voy a buscar La montaña matará, yo subiré, quiero todo contigo, sin ti no lo haré Contigo es que me siento bien, no importa que te va a enfrentar Parable